Los asociados náuticos de Quintana Roo confían que los aspirantes a diputaciones federales y a la presidencia municipal de Benito Juárez cumplan con sus promesas al llegar al cargo, luego de concluir una serie de reuniones con candidatas y candidatos. El jueves, el candidato Jesús Polmó sostuvo un encuentro con los integrantes de asociados náuticos, a quienes les explicó sus planes de trabajo y firmó una carta compromiso. Francisco Fernández Millán, presidente de esta agrupación, señaló que las personas que resulten ganadoras en este proceso electoral, una vez que ya estén en funciones, deben cumplir cada una de las promesas que han expuesto. La intención es que cumplan y evidenciarlos. El hecho de poder firmar los compromisos es esa parte de evidencia de que te viniste a sentar con nosotros. Te dimos el apoyo y realmente lo único que queremos es el compromiso recíproco de cuando se sentaron con nosotros. Esa es la intención de estas firmas, manifestó el empresario náutico. Dijo que con quienes dialogaron se tocó el tema de la inseguridad de las regulaciones de compromisos y derechos en el Ayuntamiento de Benito Juárez, como son licencias de funcionamiento, visto bueno de protección civil, pagos de basura, entre otros. También solicitaron más rampas públicas para facilitar el retiro de las embarcaciones en época de huracanes, la limpieza del agua y visual de la laguna Nichupte, además de que se les apoye para realizar el tianguis náutico, mismo que vienen planeando desde hace medio año, por lo que esperan se concrete a la brevedad.